Desmintiendo simuladores de los créditos hipotecarios en Uber de los bancos. El otro día estaba en una asesoría y esta persona me mostró una simulación que hizo en uno de los simuladores de los bancos más famosos de Colombia para ver su comportamiento de su crédito en Uber. Él quería saber cómo se iba a comportar en un futuro. Cuando comparamos esta simulación con una simulación real, nos dimos cuenta que el banco está subestimando el comportamiento de la Uber en un futuro. Aquellas personas que tienen un crédito en Uber, la Uber está atada a la inflación y el IPC. Por lo tanto, si tú tienes un crédito en estas condiciones, tu crédito puede tener fluctuaciones en el futuro. Lo importante es tener una buena simulación para adelantarnos y saber en qué momento optimizar ese crédito. Vamos al Excel y les muestro la simulación del banco versus una simulación real. Para este ejemplo tomamos un crédito cuota constante en Uber. El préstamo solicitado es $121.800.000 pesos. Plazo 20 años. TASA Uber más 8.6. Estos son los datos que nos arroja un simulador de un banco. Los pusimos en Excel para poder graficarlos. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica? Esta sería la gráfica del comportamiento de la Uber. El lineal sin ninguna fluctuación. Esta gráfica la vamos a comparar con la Uber real y su comportamiento. Dicen que la historia no se repite, pero sí suena muy parecido. La línea anaranjada que es la proyección de la Uber del banco debería ser muy parecida a la proyección de la Uber real. Así se ha comportado la Uber desde que nació en el 2000 hasta la fecha. Estas dos líneas deberían ser muy parecidas. Que vemos acá que hay una diferencia grandísima entre las proyecciones. ¿Qué va a pasar con el crédito de esta persona? Que si se confía del simulador del banco, se va a llevar una sorpresa grandísima porque este va a ser el comportamiento real. Le va a afectar tanto el capital que le ve al banco como las cuotas mensuales que tiene que pagar. Recomendación. Síguenos para que aprendas cómo se comporta realmente la Uber y cómo puedes optimizarla.